¿Admiten voluntarios en SUMA, doctor? No, don Enrique. Hoy le puedo decir que toda la plantilla de SUMA es personal remunerado. Esto nos permite que el equipamiento sea cuidado, las ambulancias se mantengan en óptimas condiciones y que sus procesos de mantenimiento siempre estén al 100% para responder a una emergencia. Ahora, ¿qué hay que hacer para pertenecer a SUMA? Claro, para pertenecer a SUMA uno puede ingresar como un enfermero, un técnico en urgencias médicas básicos, un técnico en emergencias avanzado o superior universitario o un médico general entrenado. Se les practica un examen y en base a ese examen, si tenemos plazas, es como entra la gente a trabajar con nosotros. Pues es muy interesante. Ahora, por ejemplo, en caso de un temblor. En caso de un temblor, estamos difundiendo a través del Twitter, a través de la cuenta de SUMA Prevención y SUMA Puebla, consejos prácticos para prevención de emergencias, para prevención de desastres, para contención de situaciones como volcán, sismo, inundación, etc. Trabajamos de manera coordinada con la Protección Civil del Estado, junto con todas las secretarías gubernamentales, para la atención de todas estas contingencias. Ofrecemos cursos gratuitos de primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar, como primeros respondientes, los ofrecemos en SUMA, y esta es la manera de llegarle a la comunidad, porque ellos son los primeros en responder a la emergencia. Si tenemos más gente entrenada, la emergencia se atiende de manera inmediata. Ahora sí, yo creo que el temblor es el fenómeno natural que más miedo da. Así es. Porque uno se siente impotente. Así es. No saben lo correr, o correr hacia dónde. ¿Qué es lo aconsejable? Lo aconsejable, don Enrique, es que en el seno de la familia tengamos un plan interno de acción, un plan interno de protección civil. Esto es, que todas las cosas que tenemos colgadas en nuestra casa, las tengamos fijas, los muebles, que las puertas estén en buenas condiciones, verificar antes de que se presenten los sismos, que no tengamos daños estructurales. Que una vez que se presenta el fenómeno del sismo, sepamos qué hacer. Sepamos quién va a cerrar al gas, quién le va a bajar a la luz, quién abre la puerta, por dónde salimos. O en caso de que estemos fuera de casa, que todos los miembros de la familia sepamos en qué punto nos vamos a reunir, por qué vía de comunicación nos vamos a comunicar, porque esto nos satura las líneas. Cuando hay una situación de sismo en la ciudad, las comunicaciones se nos caen. A ver, doctor, se ha hecho una... A partir del temblor de la Ciudad de México, que costó tantas vidas, se estableció un programa de prevención, incluso ha habido simulacros para enseñar a la gente lo que tiene que hacer. ¿Funciona? Claro que sí. Hoy, gracias a que los esfuerzos se han hecho en las escuelas, muchos de nuestros niños que vienen de esta temporada del temblor de la Ciudad de México, muchos de los niños que hoy están estudiando, ya traen esta cultura. Esa es la parte que tenemos que fomentar con los adultos, que ante una situación de emergencia debemos de actuar, primero con seguridad para nosotros y con seguridad para la gente que nos rodea. Hoy da mucho gusto participar en los simulacros en las escuelas y ver que los niños salen ordenados, que no se ríen, que están pensando más en su seguridad. Yo creo que ha sido un cambio muy importante que México ha demostrado al mundo de que con voluntad se pueden hacer muchas cosas. Y un ejemplo claro es todo lo que estamos trabajando en las escuelas. Hay que trabajar más hacia la casa, más hacia cómo comunicarnos, más hacia respetar los números de emergencia y poder solicitarlos de manera adecuada. Pues sí, el temblor de, repito, es un fenómeno que nos saca de, nos aterra, ¿no? Porque no es previsible, porque nos puede ser de día o de noche, de lunes o domingo, y que en cualquier condición... Bueno, tuvo una duración un poquito larga, ¿no? Y muy intensa. Yo creo que todos los que la sentimos pensamos que iba a ser pasajera y duró, y duró, y duró. Que bueno, que afortunadamente, por el tipo de movimiento y las condiciones que se generaron, no causó grandes problemas. Ahora, en caso de otros desastres, inundaciones, ¿ustedes también intervienen junto con el ejército? Así es, operamos en el plan Popo, en el plan Sismo, en el plan Hidro, con acciones muy concretas para lo que nos toca a nosotros en salud. Hoy la coordinación con la Protección Civil del Estado nos ha hecho que a cada dependencia, que a cada responsable de un servicio de emergencias, nos dediquemos a lo que nos toca hacer. Y a suma nos toca la parte de salud. Tenemos una gran ventaja, que tenemos gente siempre disponible 24 horas, y eso hace que cuando se presenta la emergencia, estemos respondiendo en minutos para dirigirnos a cualquier parte del Estado. Ahora, ¿la diferencia entre suma y Cruz Roja? Yo creo que ambos somos un sistema de emergencias. La Benemérita Cruz Roja, con más de 100 años de mucha experiencia, de mucho que le ha dado a nuestra comunidad. Y bueno, hoy suma es un sistema gubernamental, dependiente de la Secretaría de Salud, que ha tomado las mejores experiencias. Claro, trabajamos de manera coordinada con la Cruz Roja y con todos los sistemas de emergencia. ¿Usted, ha habido médicos que han ido al extranjero a tomar cursos? Así es. Un ejemplo de esto es la ambulancia aérea. La ambulancia aérea, los 12 integrantes de esta tripulación aeromédica, fuimos entrenados en Arizona, posteriormente en Oklahoma, donde se certificaron ante el Boarding Internacional para Médicos de Vuelo y de Cuidados Críticos. Esto hace que la ambulancia aérea de Puebla sea la primera tripulación aeromédica certificada en el país, que el helicóptero que se habilita del gobierno del Estado cuenta con todo lo necesario para ser un helicóptero de terapia intensiva y que podamos responder de una manera inmediata. O sea, que SUMA es la primera en el país. Creemos y estamos siendo considerados por los expertos en medicina prehospitalera en el país y el Consejo Nacional de Prevención de Accidentes Federal, que SUMA es el primer sistema de urgencias unificado en el país, dependiente de los servicios de salud, que es punta de lanza en innovación tecnológica en equipamiento. ¿Internacionalmente hay? Internacionalmente le puedo comentar que tuvimos hace un mes la visita del SAMU de Francia, donde vinieron a revisar los sistemas de emergencias de cuatro estados, uno de ellos fue Puebla, y se fueron con una grata sonrisa de que Puebla está siendo un pionero y que ha demostrado que teniendo la visión, el equipamiento, los recursos y la disponibilidad, podemos hacer muchas cosas. Hoy somos considerados uno de los mejores sistemas en el país. Pues doctor Erick S. E. Varela Cortés, de veras, ha sido un placer platicar con ustedes. Muchas gracias. Sobre todo hemos aprendido muchas cosas. Gracias don Enrique. Entre otras, a saber que SUMA, y sabemos que podemos contar con ustedes en cualquier momento. Así es don Enrique, muchas gracias por la invitación y gracias por permitirnos informarte a la gente que SUMA. Estaremos en comunicación constante. Gracias. Gracias doctor. Hasta luego. A ustedes gracias y nos vemos el próximo domingo.